K-popers Todos sabemos que cuando Blackpink explotó por primera vez en la escena del K-pop, todos sabrían que serían grandes. Asimismo, cuando se trata de su moda en los videos musicales y en las presentaciones en el escenario, sus estilistas no dejan nada que desear por el perfecto trabajo que realiza. Sin embargo, fuera del escenario, las bellas chicas también saben cómo lucirse. Iniciemos con Jennie. A ella le gusta usar ropa urbana, trajes solgados, camisetas con frases, pantalones de mezclillas solgados y unas botas matadoras o zapatos deportivos. Ella es un ícono de la moda en desarrollo, pues puede lucir perfectamente un estilo femenino con toques atrevidos que están muy a la moda ahora. Lo que es genial es que pese a sus feroces atuendos, el rostro de Jennie es tan dulce como el de un ángel, tal como lo ha mostrado en los programas de variedades. Detrás de la genial imagen de Jennie, se encuentra una burbujeante y adorable persona que la hace ambiciosa y confiable con los fans. Jiso es conocida por tener una personalidad de 4D, pues ella es quien cree el ambiente del grupo y lo anima. Su estilo relajado encaja con su personalidad, pues ella tiende a preferir colores brillantes y lindos atuendos. Jiso a menudo usa ropa colorida que perfectamente encaja con su personalidad. Asimismo, ama darle ese toque final a su estilo con una boina. Por otro lado, Ross tiene el estilo ultra minimalista y prefiere mantener un estilo clásico y cómodo con camisetas solgadas, con pantalones cortos, camisetas negras y básicas. Su estilo es simple y elegante, tal como su personalidad, excepto cuando esté en el escenario o en un video musical. Ella es raramente vista luciendo estampados llamativos. Tampoco necesita muchos accesorios, todo lo que necesita es su linda sonrisa para completar su vestuario. El estilo de la máquina del baile Lisa es una combinación de todas las chicas, pues ella siempre viste mezclando piezas de moda duras y suaves, que solo ella puede hacer lucir muy bien. En el escenario, ella tiene una fuerte y energética vibra, pero una vez que la cámara no la enfoca, ella también tiene un lado lindo. Siendo la magné del grupo, Lisa tiene un brillo juvenil que le permite realizar una variedad de estilos más experimentales. Y bien, Kpopper, ¿cuál de estos estilos te gusta más? Continúa viendo Kpop Music.